A continuación vamos a hablar de la división de actinobacterias, de las generalidades y un ejemplo de enfermedad de esta división. Podemos hablar que son la morfología de estas bacterias, se dice que son filamentosas, ramificadas, ondulantes por esa forma de crecimiento tortuosa. De aquí viene el nombre actinobacterias que proviene del latín actino, significa en disposición radiada, que viene de rayo y de sol, haciendo referencia a esta estructura típica que tiene la bacteria, que ya lo vamos a ver. Durante muchos años se la confundió o se la agrupó dentro de los hongos, ya que esta bacteria tiene la particularidad de tener una disposición para nifas y en los extremos de las hifas producir esporas, muy típico o muy parecido a los hongos. Y otra característica es que hay algunas bacterias dentro de esta división que se escapa de ese tipo de estructuras filamentosas, sino que hay algunas como el ejemplo de Corinebacterium, o Corinebacterium cepedónico, una bacteria muy importante que causa el podredumbre nublar de la papa, que es una bacteria que provoca tracheobacteriosis, o sea que ataca la parte vascular y provoca marquites, que en este caso son basiliformes, no son móviles y son gran positivas como lo son las actinobacterias. Entonces volviendo a las generalidades, podemos decir que tienen estas formas micelloides, y es más, en algunos casos, algunos géneros de esta división, se pueden observar como si fueran insectos en estas ramificaciones de formas micelloides. Al igual que estas basiliformes, las filamentosas dentro de las actinobacterias, tampoco son móviles y todas son gran positivas. Su diámetro las hace un poquito más pequeñas que las protobacterias, y como habíamos dicho recién, las que en general provocan esa forma micelloide, forman esporas exógenas llamadas gonidios, esto también ahora lo vamos a ver en fotos. Son parásitas facultativas, son excelentes habitantes del suelo, la pueden vivir sin presencia de un expedante vegetal, en forma saprofítica del suelo, y producen la famosa sustancia geosmina, que esa sustancia es la que vamos a ver nosotros cuando llueve, y nosotros hacemos ahí olor a lluvia, bueno, ese olor a lluvia en realidad es de los actinobacterias, el olor que larga, ese gas que liberan en los microporos del suelo, estas bacterias en la respiración, y que cuando llueven esos poros, se saturan de agua y liberan ese olor bastante agradable de la lluvia. Su penetración en sus hospedantes es de manera pasiva, y las colonias son de tamaño y forma muy variable, y por lo general son de blanco cremoso, y podemos hablar de que estas bacterias por lo general tienen una disposición radiada, o heterogénea, no siendo una colonia redondeada típica como hablamos de las protobacterias. Antes de hablar de esto, poner como una novedad, no sé si ahora están viendo que por motivo del coronavirus, hay muchas personas que están tomando ivermectina, bueno, una curiosidad, la ivermectina sale de, se ha sintetizado por primera vez a partir de una actinobacteria, para meter un poquito más de curiosidad o de novedad en el tema. Ahora salimos de la generalidad, de este dominio, o de esta división, perdón, y vamos a hablar de una enfermedad denominada sarna común de la papa, provocada por el patógeno o por el género de los tractomices KDI. Este patógeno, como hablamos de las generalidades, es un habitante normal del suelo, cuando nosotros implantamos un cultivo de papa, esta bacteria ingresa por las lenticelas, y al ingresar por las lenticelas, en respuesta al ingreso de la bacteria, de la planta, el tubérculo empieza a producir su verocorcho, generando distintos tipos de lesiones, que va a depender de la cantidad de bacterias que ingresen, de las condiciones ambientales, y sobre todo de la agresividad que vaya a tener esa cepa, o ese patobar de bacteria, habiendo diferentes patobar, con diferentes manifestaciones de severidad del tubérculo. Podemos tener tres niveles de síntomas, el primero que vamos a denominar reticulado de la papa, en donde vamos a ver que son pequeñas zonas costrosas, en una distribución reticulada, que es lo que vemos acá, que esto no afecta prácticamente al tubérculo, solamente le da esa apariencia de sarna en la cascara, pero ustedes lo van a ver en góndola, que cuando lo pelan, no pasa mayor que una presencia de sarna en la cascara. El segundo nivel, que se le llama sarna media, ya es un nivel que afecta la parte visual del tubérculo, en donde, hasta acá nosotros podemos considerar que esto es una enfermedad del tipo desfigurante, porque hay muchos que van a ver esto y van a decir, no, yo elijo una papa que no tiene estas zonas sarnosas, estas zonas costrosas en el tubérculo. Y por último, tenemos el tercer nivel, que provoca que se llama sarna profunda, y en este caso, ya el nivel de cancro, ya ha llegado a una profundidad tal, que afecta la parte comestible, la parte carnosa del tubérculo de reserva, por lo tanto, esto ya va a descarte, no se lo comercializa, por lo tanto, aquí sí hay una pérdida importante. En cuanto a las medidas de manejo para esta enfermedad, hasta el día de hoy, no se conocen medidas eficientes para manejar dicha enfermedad, debido a que son bacterias, que son habitantes normales del suelo, que significan que no necesitan el tubérculo, o el cultivo, es más, este ingreso por las lenticelas, hace que la planta, induzca la producción de su brocorcho, como defensa, para no seguir, que el patógeno no siga avanzando, pero en realidad, se demostró que la bacteria, lo único que quiere es inducir, a la planta a producirse su brocorcho, para vivir en esa parte muerta de la planta, o sea que ni siquiera tiene, capacidad de parasitar, o de alimentarse, en esa planta, entonces, se habla, de rotaciones de cultivo, aunque esas rotaciones, no han tenido, eficiencia, la utilización de, productos químicos, que algo bajan, la severidad, de esta enfermedad, por ejemplo, el uso de antibióticos, o de otras sustancias, o de otras sustancias, que han tenido, una disminución, de esta severidad, pero, no significativamente, ahora, se están probando, la inoculación, con bacterias, benéficas, que lo que hacen, estas bacterias, al estar creciendo, en la rizófera, o en la zona, de acción, o de crecimiento, de la planta, así que, cuando estas antinobacterias, se acerquen, ya hay otras, bacterias, que son las que, vinculamos nosotros, y que por competencia, por el espacio, generan, como un escudo, y hace que, estas, no pueden ingresar, a la planta, esto está, y esto, lo estoy hablando, de resultados, de los últimos, dos, tres años, están arrojando, resultados, un poquito, más prometedores, la resistencia genética, tampoco, ha arrojado, todavía, efectos, positivos, y, les comento, por ejemplo, que, sin ir más lejos, el año, el ante año pasado, hubo lotes, en el día de valores, que prácticamente, no se cosecharon, por, la pérdida, que tuvo, de este tipo, de sintomatología, entonces, estamos hablando, de otra enfermedad, que tiene su importancia, en la papa, que, que no tiene, hasta ahora, medidas, eficientes, control, imagínense, que está, este tubérculo, yo lo uso, como semilla, y, tiene la bacteria, dentro de estos cancros, lo voy a estar, diseminando a campo, en donde, a lo mejor, esta bacteria, no está presente, si bien, hablamos, de una bacteria, habitante normal, del suelo, no todos los suelos, tienen, esta, esta, este pato, por lo tanto, el, como medida de manejo, el uso, de semilla, sana, si es una medida, efectiva, y fundamental, a la hora de, trabajar, con, este tipo, de patógenos, querer, prevenirlo, y aquí, tenemos, esta, forma, miselioide, que tienen, esta bacteria, que si uno, le hace un preparo, en microscopio, es muy parecido, o es igual a un hongo, y estas serían, las esporas, o los, o los gonidios, que producen, estas bacterias, que son muy similares, a los gonidios, con esto, finalizamos, lo que es, la división, de, actinobacteria, y,